Everybody move a body Everybody move a body Los títulos basados en minijuegos deportivos parecen ser uno de los géneros que más están dando de sí en la plataforma Wii Y es que después del gran éxito de Wii Sport muy pronto los usuarios de la nueva consola de Nintendo podrán disfrutar con Sport Island un nuevo título que aglutinará en un solo juego una gran cantidad de competiciones deportivas En total habrá nada menos que 10 disciplinas en las que participar y más concretamente tendremos badminton, fútbol 5, motocross, tiro con arco, karts, vole y playa baloncesto, patinaje artístico, snowboard y kattling por lo que la variedad parece estar más que garantizada habiendo deportes para todos los gustos En cuanto a la jugabilidad como era de esperar la mecánica de todos ellos aprovechará al máximo las capacidades de Wii Mode pudiéndose también jugar a cada juego de forma competitiva junto a un amigo y siempre desde una misma consola ya que no se incluirá en ninguna modalidad online Por su parte el apartado técnico será igualmente muy similar al visto en el propio Wii Sport es decir, gráficos caricaturescos y sin demasiadas pretensiones y unos personajes que nos reportarán a los que podemos crear en el canal MIR Sport Island para Wii se entró a la venta en Japón el próximo mes de marzo mientras que aquí en España nos llegará muy poco tiempo después hacia el segundo cuarto del año y distribuido por la compañía Konami ¡Suscríbete al canal!